Chile, Argentina, dos países que viven fuertes tensiones estos días, ejemplos claros de polarización política y social. Y de eso queremos hablar ahora con una experta en América Latina, especialmente de Argentina y de Chile, Araceli Viceconte, editora de Noticias aquí en DW Española. Araceli, encantada de tenerte acá. Un intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina, enfrentamientos en Chile entre quienes apoyan el apoyo y entre quienes rechazan esa nueva constitución. ¿De dónde viene este fenómeno de la polarización? Bueno, creo que hay que hacer una diferencia. Claramente Chile hay mucha crispación, está polarizado, hubo enfrentamientos entre las distintas opciones en el plebiscito y se vive un ambiente de mucha incertidumbre por lo que va a pasar. En Argentina también hay una gran polarización, pero yo creo que lo que sucedió anoche en Buenos Aires, el atentado este contra Cristina Kirchner, tiene que ver más con otra cosa. Así como Putin está haciendo campañas de desinformación aquí en Europa, yo creo que en América Latina hay una extrema derecha o una nueva derecha que está creando realidades paralelas, incitando al odio en redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, y llegando a gente, a públicos que de otra manera no se hubieran movilizado políticamente y en este ambiente englobo yo al perpetrador de este ataque. Bueno, incitando al odio, tú lo has dicho, nuestro corresponsal en Buenos Aires ha hablado de un clima de odio difícil de rebajar allá en Argentina. ¿Qué nos dice eso de la cultura política o democrática de los países? Bueno, en Argentina siempre las emociones están a flor de piel, evidentemente el kirchnerismo desata pasiones y odios, también hay antiperonismo, pero yo creo que esto tiene más que ver con esto que te decía de las campañas de odio y claro, estas democracias son democracias imperfectas, pero democracias que funcionan. Lo que pasa es que estas campañas de desinformación y estas burbujas que se crean hacen que no haya un consenso sobre la realidad y que sea más fácil desestabilizar justo en momentos cuando Chile necesita certidumbre sobre su futuro, su economía lo necesita y Argentina también tiene que salir de una crisis muy profunda en medio de una tensión política, pero en un marco de Estado de Derecho y esto es lo que está en peligro, digamos, si se cometen este tipo de atentados, si se moría Cristina Kirchner, por ejemplo. Claro, bueno, estamos hablando de Argentina y de Chile, pero esos no son casos aislados, Araceli, Brasil se muestra también altamente polarizado, incluso Estados Unidos en los tiempos de Donald Trump, Biden incluso alertó este jueves de que la democracia está en peligro. Hay que preocuparse incluso aquí en Europa. Por supuesto, te nombraba antes a Putin, Rusia está haciendo una campaña de desinformación, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania sufrió esta semana la edición de un video en el que parece que dijera que ella prefiere cumplir con los ucranianos antes que con los alemanes. Y bueno, Estados Unidos lo sabe muy bien, Biden hoy habló de los extremistas que están junto a Trump y que desestabilizan la democracia. Ellos están bajo presión fuertemente porque esta extrema derecha autoritaria tiene, por supuesto, sus redes también en la región, en América Latina, y sigue una misma estrategia, usa las mismas plataformas. Estamos viendo lo que está haciendo Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Entonces creo que los gobiernos y la región en general tienen que estar en alerta. ¿Es solo un fenómeno de la extrema derecha? Sí, la verdad es que lo que más vemos ahora, que es una amenaza para la democracia, incluso también acá en Alemania, es estos movimientos que crean las verdades alternativas. Evidentemente en Alemania, por ejemplo, también hay movimientos de extrema izquierda, pero vemos como, por ejemplo, Rusia se alía a ciertas facciones de la extrema derecha para crear fake news permanentemente. Muchísimas gracias, Araceli Viceconte, por este análisis.